Primero de agosto Con este nivel no puedo pasar de la primera sección Ay, por fin Por la distancia de ese shield Tengo que pasar ahí en medio Cuidado, no, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Despacito, despacito No lo vais a trollear Qué bruto, no, cero nice Cero nice Cero nice Cero nice Cero nice Ay, qué difícil nivel Qué difícil nivel Para mí